Me voy a 40, freno, voy a ir a 80, lo que quieran, frenen Cloche al fondo, neutro, izquierda, suben, sacan el embrague suavecito Menos de 20, cloche al fondo, paso a primera, el espejo pasa el andén, giro, miro al fondo y listo Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente, el día les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo, volante Bueno, el día de hoy les traigo un tutorial que ustedes me han pedido mucho Cómo ir en bajadas peligrosas, y señores vamos a ver bajadas, la idea cuál va a ser Vamos a ir en una calle plana y de ahí de esa calle plana vamos a tener que girar en una calle muy en bajada y angosta Entonces les voy a enseñar pues cómo tienen que hacer con el volante, cuándo girar, qué cambio meter, qué hacer con los pedales Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran, y si les gusta pues suscríben sin ningún compromiso Bueno, entonces todo va a ser muy sencillo, el pedal que va a predominar la bajada va a ser el freno, listo Es el pedal que más que todo tienen que manejar, tranquilos a la hora de girar les voy a decir que tienen que mirar Ya les digo, y los brazos muy sueltos, muy tranquilos, la idea cuál va a ser Que ustedes hagan la maniobra a menos de 20 kilómetros por hora para entrar ya a la curva en la bajada Porque es que el error de mucha gente es que, digamos, mira uno de los bordes del andén Si hay gente pasando, se queda mirando a la gente Si hay una camioneta o algo parquea, se quedan mirando a la camioneta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saber dónde mirar, dónde tienen que ustedes mirar, cuándo vienen Y también no se queden como quietos Porque es que hay gente que ve la bajada y como que gira un poquito el volante y se quedan quietos ahí Y claro, se va a encontrar el andén Bueno, entonces, la idea es ahorita hacer una bajada Entonces, bueno, lo primero que yo les aconsejo es Dejen las manos sueltas, tranquilos Ahorita les va a tocar girar porque la idea es venir de una calle plana A bajar, a hacer la bajada, que es una calle estrecha y en bajada Una bajada bien pronunciada, estrecha Entonces lo que vamos a hacer es Manos sueltas para poder dar el giro, tranquilos, relajados No se me asusten Igual, o sea, es vía, ¿sí? Lo que vamos a hacer sigue siendo vía No es que vayamos a volar Ni nos vamos a meter en un camino lleno de piedras, no Realmente vamos a llegar Giren tranquilos, usen sus manos al girar Lo otro, bueno, vamos a Tienen que controlar mucho el freno, sobre todo Listo, en las bajadas Y miren al frente, hacia el fondo, por la mitad de su carril Esos son los consejos más grandes que yo les doy Del ejercicio que vamos a hacer Entonces, bueno Bueno, entonces ya vamos camino a la bajada Ahorita vamos a girar a la derecha Voy a llegar en el cambio de tercera Para hacerlo más dramático Entonces, bueno Sabemos que es una bajada dura, ¿cierto? Entonces empezamos a frenar, primero que todo Empezamos a frenar Embrague al fondo Y bajamos a Primera Sí, señores Primera Y miren, ah, incluso si hay una camioneta Entonces aquí voy a frenar un momentico Voy a frenar un momentico Para que ustedes vean O sea, como yo tengo que hacer La curva hacia donde miren Hacia donde tienen que mirar Entonces Como ustedes se dan cuenta De hecho aquí llegué tarde a la curva Pues por estar mirando Por estarle explicado Entonces miren La idea es que cuando ese espejo Pase el final del andén O sea, el bordillo del andén Obviamente de la calle a la que van a girar No de la calle donde están Dino a la que van a girar Empiecen a darle volante Y hacia donde vamos a mirar Después de eso Hacia allá Hacia el fondo Entonces En este momento Estamos mirando allá al fondo Íbamos en el cambio de primera ¿No? Ahorita les hago el ejercicio fluido Y vamos mirando al fondo Sí, señores ¿Y qué van a hacer? Vamos controlando con el freno ¿Listo? El carro se va solo En la bajada Entonces vamos aquí Controlando con el freno Como se dan cuenta Es una calle curva Con una camioneta parqueada A la entrada Y aquí Ahí no se sabe por ejemplo Quién viene Si viene un carro rápido Despacio Si va bien Entonces Pie sobre el clutch Y sobre el freno Pero van jugando Es con el freno El pie del clutch Solamente por si les toca Detenerse ¿Listo? Ahí ya nos damos cuenta De no viene nadie Entonces miramos hacia allá Nada de mirar allá Nada de eso Y listo Y ahí ya pasamos Esa bajada Bueno, ahora que vamos a hacer Otra bajada peligrosa Entonces lo mismo Bueno, aquí como nos tocó Arrancar de ceros Pues Vamos en primera Entonces bueno, miren aquí Suelto acelerador Miren, con gente y todo Pie sobre el freno Pie sobre clutch Y freno Me tocó parar Entonces clutch Y terminó de frenar Para volver a arrancar Entonces saco el freno Suavecito Y voy sacando El embrague suave Terminan de sacar ya Todo el freno Cuando el clutch Este pasando ya El punto de contacto Terminan de soltar Todo el freno Y miren Ahí vamos Ahí vamos Viene la siguiente Baja Miren, solo a punta de freno Y en primera Suavecito Miro el cruce Miren el cruce No viene nadie A la izquierda Viene alguien de la derecha Clutch al fondo Freno Miro de nuevo No viene nadie Suelto el freno Me voy a soltar el clutch Suavecito Para que el carro No se descuelgue tan rápido También pueden soltar El freno con cuidadito O sea, lo van controlando Que el carro avance Pero despacito Y miren Miramos al frente Al fondo Tranquilos Al frente Al fondo Con suavidad No me preocupen Ahí por ejemplo El gordito estaba ahí Pero nada Yo sé que ocupa Un bastante carril Pero ustedes mirando Al O sea, ustedes Dejan que mirar En el espacio Por el que iban a pasar No al señor ¿Listo? Bueno Bueno, entonces Les voy a mostrar nuevamente Ya de corrido todo ¿Listo? Entonces Recuerden Reducen la velocidad Frenan más o menos Siendo a menos de 20 Y bajan a primera ¿Listo? Menos de 20 Y bajan a primera Bueno, aquí nuevamente Vamos a salir Toda la cosa Bueno, entonces Vengo en Miren De tercera ¿Se puede reducir De tercera a primera? Claro que sí Me voy a 40 Freno Voy a ir a 80 Lo que quieran Frenen Cloche al fondo Neutro Izquierda Suben Sacan el embrague Suavecito Si van en cuarta Cloche al fondo Neutro Izquierda Suben Y si van en segunda Muy sencillo Simplemente Cloche al fondo Y suben Haciendo un poco De presión Hacia la izquierda Para que no se vaya a tercera Menos de 20 Cloche al fondo Paso a primera El espejo Pasa el andén Giro Miro al fondo Y listo Miren Y controlo Todo el rato Que yo oí la curva Estuve controlando Con el freno Venga ¿Puedo meter el embrague En la curva? Miren La verdad El embrague Lo metí en la curva Era porque le estaba Soltando el clutch De haber bajado a primera Recuerden Cuando ustedes hacen Una reducción Sobre todo Al cambio más bajito Que es primera Miren aquí En un carro Entonces Miramos aquí La mitad del espacio No miren el carro Simplemente la mitad del espacio Del carril en el que ustedes van Listo Aquí tal Miramos que no vengan De allá Viene un carro Entonces ¿Qué hacemos? Salimos lo más abiertos Posibles Sí señores O sea Siempre conservando su derecha El traquetico Si usted tiene espacio Va a pasar Y listo Entonces Como les venía diciendo Cuando ustedes bajan A un cambio muy bajito Como primera Que es el más bajito Tienen que soltar El embrague Despacio Fue por eso Que yo venía Ya soltando El embrague En la curva Listo Pero si ustedes pueden bajar A primera Antes de la curva Pues solamente es que Controren el freno O sea Para la curva No necesitan el embrague Acá Recuerden Tan pronto El espejo Pase El andén Giramos Listo La puntica El bordillo del andén De la calle A la que van a girar Entonces Tan Frenamos Bajo a primera Vengo menos de 20 Bajo a primera Saco el embrague Y aquí ya El espejo Pasó el andén Entonces Con el frenito Vamos controlando Todo el rato La curva Y miramos al fondo Listo Miramos al fondo No miremos nada Del carro de huevos Nada de eso Vamos mirando Es al fondo Por la mitad De nuestro carril Listo Y ya Eso es En primera Y controlando Con el freno En las bajadas Duras Y pronunciadas Y peligrosas Y bueno gente linda Espero haberles ayudado Con mi tutorial La verdad Pues eso es lo que me motiva Ayudar cada vez más gente A que mejoren el volante O bueno Si también quieren ver Víos divertidos De manejo Pues también Muy chévere Bueno Les sugiero mi curso En Patreon Aquí abajo Como comentario Esta cosa Lo estaré dejando Ya sea en Facebook O en Youtube Les estaré dejando El link de mi curso Son para que ingresen Son mis clases En orden Si señores Son 40 clases Ni que las son todas Las que yo he hecho Sino Las 40 mejores clases Las mejores explicadas En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces métanse Muy bueno Súper bueno Ese curso Porque ustedes Se van a colocar En el nivel En el que ustedes Consideren que están Para ir mejorando Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chau